Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías de Bogotá y Quindío del jueves 10 de octubre de 2024. Resultado Lotería de Bogotá. Jueves 10 de octubre de 2024. Sorteo número 2763. Número ganador 21-51. Serie 275. Premio mayor 14 mil millones. Resultado Lotería de Quindío. Jueves 10 de octubre de 2024. Sorteo número 29-33. Número ganador 43-63. Serie 166. Premio mayor 1,800 millones. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.